Hola hermanos y amigos, Job fue un hombre muy justo y escrupuloso en su obediencia. Y esto nos presenta una cuestión. Hay gente que cuando obedecen el evangelio, comienzan con mucho deseo, mucha diligencia. Y tienen su conciencia muy viva. Están buscando con mucho cuidado cómo agradar a Dios. Y tienen mucho deseo, pero a veces pues les falta el conocimiento. Pero con esta ignorancia tienen la tendencia de juzgar a otros hermanos con quienes ellos se congregan. Entonces uno dice, pues esto es cuestión de demasiado escrúpulos. Y la respuesta de algunos no es muy buena porque disminuye la importancia de tener este deseo, esta diligencia en entender, en buscar la voluntad de Dios. Pero dicen algunos, pues somos salvos por la gracia y no por las obras. O dicen que es cuestión de gracia. Es cuestión de que Dios nos conoce y no es tan exigente como usted. Y esta no es una buena respuesta. Porque en la Biblia hay muchos ejemplos de gente, de personas justas, quienes Dios alaba por su diligencia. Dios alaba por su cuidado en hacer exactamente lo que Dios quiere. Es de moda hoy de hablar mal de la diligencia o de los que son cuidadosos en aplicar la Biblia para definir lo que Dios quiere que hagamos. Es de moda porque vivimos en tiempos de mucha licencia, de mucho descuido, de justificarse en su desobediencia o en su descuido, por decir, que Dios nos salva por la gracia y no por la gracia y la gracia me va a cubrir. La gracia de Cristo, la gracia de Dios me va a salvar y no las obras. Hermanos, este pensamiento no es bíblico. Vamos a comenzar meditando en algunos ejemplos. Me gustaría comenzar con Job. Job capítulo 1, versículo 4. Aquí tenemos un hombre que Dios mismo defiende delante de los que buscaban acusarle. Dios honró a Job. Todo el libro está dedicado a la lucha que pasó en el corazón y en la vida de un hombre bueno y justo. Ante los ojos de Dios. Pero aquí leemos, versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días. Job siempre pensaba en la posibilidad de un momento de debilidad o de descuido en la vida de sus hijos. Que uno dijera algo que faltaría respeto para Dios. Sería como blasfemia. Uno que es muy escrupuloso. Así pensaría. Y no quiere que ninguno de sus hijos ofendara a su amado Dios. Tenemos a Job entonces presentado como extremista. Legalista. Estamos hablando del Antiguo Testamento, el legalismo, y vivimos ahora bajo Cristo y no bajo... Esto tal vez fue fuera de la ley. No sabemos cuándo y dónde vivía Job. No hay nada aquí que habla mal del celo, de la diligencia, del cuidado de Job en este capítulo. Dios no le condenó por ser legalista y por confiar en cumplir las leyes de Dios. Y no le condenó por ser extremista. No. Job se presenta como fiel. Fiel a Dios. Por ser cuidadoso en su servicio a Dios. No es que nunca pecaba. Job nunca se jactaba de no pecar. En todo el libro, Job muy abiertamente confesaba sus pecados que eran pecados. No aceptaba las mentiras que ellos, sus amigos, le acusaban de haber pecado en cosas que no había hecho. No, él no confiesa a muchos pecados. Hay gente hoy que confiesan de que son pecadores todos los momentos del día y están confesando o confiesan pecados que no han hecho. No hay virtud en presentar una mentira en sus confesiones a Dios. Uno que peca, confiesa lo que él ha hecho. Tenemos el ejemplo de José en Génesis capítulo 39. José, uno de los doce hijos de Jacob. José fue honrado por su padre y esto provocó celo, envidia entre los hermanos y comenzaron a odiarle a su hermano. Y hicieron una conspiración de venderle en esclavitud a algunos ismalitas que pasaban por allá. Y así lo llevaron a José, preso, esclavo. Y por muchos años pasó su vida esclavo injustamente por lo que sus hermanos habían hecho a él. Pero no fue por sus pecados. La verdad es que fue un hombre muy justo. La historia lo presenta así como hombre justo y bueno. Cuando llegó a la casa de Botifar, el hombre que lo compró, dice versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Esto habla de la confianza que José ganó. José justamente ganó esta gracia, este favor ante los ojos de su amo. Porque fue hombre honrado, fue hombre honesto, hombre confiable. No tenía que preocuparse por nada cuando José estaba trabajando por su amo. Bueno, esto es el carácter que tenía José cuando llegó a su esclavitud. Apenas comenzó, por supuesto que no. Así fue José cuando los hijos de Jehová lo vendieron. Así andaba José, hombre bueno, escrupuloso en lo bueno. Hasta el fin de la historia. Porque cuando por fin Dios le puso como el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y cuando comenzó el hambre, la sequía de toda la región y la familia de él vino para comprar pan y él les vio. Y no pudo vengarse. Les hizo todo para proveer y cuidar de sus hermanos. Sus enemigos los perdonó. Honró a Dios por haber puesto a José en lugar donde podía él salvar a Egipto y también a su pueblo. A su padre, a sus hermanos. Esto es la manera que José llegó a ser como un tipo de Cristo. Otro que hombre honrado. Hombre escrupuloso en su servicio. A Dios. Y como quiera. Daniel capítulo 6. Aquí tenemos a Daniel en los días de los persas. Después de 70 años de cautiverio de Babilonia. Los persas vencieron a Babilonia. Y ahora tenemos a Daniel ya mayor de edad. Y anda él entre los exiliados. Pero el rey de Persa aprendió algo de la historia de Daniel. Y lo conoció. Y rápidamente se dio cuenta que este Daniel fue hombre de valor. Entonces, versículo 1, Daniel 6.1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Su trabajo, su trabajo, su trabajo de Daniel fue de proteger al rey, este rey gentil, este rey del imperio de los persas. Su carga fue de cuidar del gobierno, dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Qué clase de espíritu tenía? No solamente espíritu de ser profeta, espíritu santo. Pero también un espíritu de fidelidad. Esto es muy obvio, dice. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ahora, es cuestión de la diligencia, del cuidado en todo lo que hacía en su trabajo. Más no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No dice que no fue pecador, claro que no. Pero un hombre cuidadoso, un hombre confiable, un hombre en quien Darío podía confiar. Dice entonces, ellos, aquellos hombres no, dijeron, dice. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Se aprovecharon de la fe de Daniel para acusarle delante del rey. Entonces, hay dos argumentos que los hombres hacen hoy día para justificar el descuido de la ley de Cristo. Nos dicen que no somos, no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Romanos 4, 2 a 5. No por obras. Déjame leerlo, dice. Dice, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin hombres. Ahora, la interpretación moderna es que estas obras se refieren a la obediencia. Y uno no debe de confiar en su obediencia a Dios. Dice que nada más que creer que Cristo es nuestro Salvador personal. Nada más confiar en lo que Él hace, no en lo que uno mismo hace. Entonces, el señorío del Rey Jesús se echa afuera. Se rechaza. Entonces, no tenemos que cumplir la voluntad de Él para que Él nos perdone, para que Él nos cuide. No tenemos que cuidarnos de seguir en las pisadas de Cristo. Esto es un abuso del contexto. Las obras de este capítulo son las obras en las cuales los judíos confiaban. En la circuncisión. En sus tradiciones. Las mismas cuestiones de los evangelios en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan. Los judíos, en vez de escuchar y obedecer a Cristo, confiaban en sus propias cosas. No confesaban sus pecados porque en su arrogancia, en su soberbia, rehusaban reconocer sus faltas. Confiaban ellos en su propia justicia. No en la de Dios. La justicia en Mateo 5.20 De ellos, Jesús siguió hablando de los defectos. De lo que ellos pensaban eran justos. No era justo. No era justicia. Dice que nosotros, si nuestra justicia no es mayor que la justicia de ellos, no podemos entrar en el reino de Dios. En el reino de los cielos, dice. Entonces, aquí en Romanos, Pablo sigue el argumento y rechaza su confianza en aquellas obras en las cuales ellos confiaban. Ahora en Cristo tenemos el nuevo pacto. Las leyes de Cristo, el orden de Cristo, las órdenes de Cristo, el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué piensa usted? Que uno, cuidadoso de buscar la voluntad de Cristo, es legalista, entonces confía en la ley, confía en sí mismo. No. Uno no puede confiar en Cristo y descuidar de su voluntad. Así es la fe. Así fue en Éxodo. Así fue en Númenos. La cuestión de cuando Moisés, en vez de hablar a la roca, golpeó la roca dos veces. Dios dice a Moisés, ¿por qué no creyó en mí? Cuando uno no obedece lo que Dios manda, es no creer en él. Y así en toda la Biblia y en la práctica. Entonces, es un mal uso de Romanos 4. Usar es la cuestión de Romanos 4 para justificar descuido de la obediencia a Cristo. En Romanos 5, otro argumento busca, porque tenemos mucho libertinaje, muchos que no aceptan el deber, la obligación de seguir a Jesús para ser salvo. Niegan el valor de la obediencia del discípulo de Cristo. En Romanos 5, en versículo 18, hablan del pecado de Adán, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, por no entender el agromiento que hace Pablo, la conclusión que algunos hacen es que todos los hombres nacen pecadores. La culpa no es de Adán, pero somos herederos de la culpa de Adán y por lo tanto una naturaleza corrupta. Y no somos capaces de conocer la voluntad de Dios, no somos capaces de obedecer a Cristo. No podemos, no podemos, no podemos. El mensaje de ellos es puro no podemos. Pero Cristo en su evangelio no hablaba de la obediencia como algo que no podemos hacer. En todos los escritos de los apóstoles y en las enseñanzas de Jesús, hablaba del poder de caminar en la luz como Él está en la luz. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me hace capaz de andar en justicia. Me hace capaz de obedecerle a Él. Me hace capaz de entender lo que Él quiere, lo que Él manda. Con nuestra fe y la fidelidad, no debemos de seguir el mal ejemplo de los judíos. Quien rehusaba someterse al arrepentimiento de Juan y también el arrepentimiento de Jesús predicaba. La vida que Él trajo del cielo, Juan 1, dice esta vida es la luz del mundo. Alumbra. La vida que Jesús enseñaba, por su ejemplo, por sus palabras, es una forma de vivir. Este mensaje enseña, alumbra, es la luz del mundo. Y uno que anda en estas enseñanzas, él mismo, Mateo 5, 16, es la luz del mundo. Es una forma de vivir. Esta justicia no es algo sin definición. Es algo definido en las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, a quienes Él envió para guiar a todo el mundo en la verdad. Cristo fue muy escrupuloso en su vida. Y en el sermón del monte nos dio enseñanzas diciendo, eso es el reino. Esos son los que van a ver a Dios. Esos son los que yo voy a aceptar. Entonces, ¿qué clásicos? Tenemos que, en Mateo 5, 4, tenemos que llorar por los pecados, tenemos que ser mansos, tenemos que tener hambre y sed de justicia. ¿Son estas sugerencias o son leyes? Son leyes, hermanos. No podemos ver a Dios si andamos en pecado, si andamos en inmundicia, si andamos arrogantes, si andamos sin esta mansedumbre que Cristo nos enseñó. Si no somos hombres de paz, como Cristo, el príncipe de paz. Si no andamos en pureza, versículo 8. Si no controlamos la ira, capítulo 5, 22, dice que vamos al infierno. Si cometemos alterio en el corazón, dice, vamos al infierno. Así habla. Mejor dice, sacar el ojo que ir al infierno. Jesús es muy, precisamente, exigente. Tenemos que aceptar escrupulosamente, con celo, con diligencia, sus enseñanzas. Así sigue. Ya he hablado 26 minutos. Y yo sé que esto le hace el estudio un poco largo. Gracias por seguir conmigo. Pueden seguir en el estudio. Pueden seguir meditando en las cosas que Cristo nos ha mandado. Es preciso que Cristo quiere. Que tengamos cuidado en la vida personal, con celo, con diligencia, devotos a nuestro Dios. Esto agrada a Dios. Solamente así podemos entrar y recibir el ganadón que Dios nos ofrece. Y Dios nos bendiga a todos.